La 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 I'm feeling like, yeah, I'm feeling like, yeah, I'm feeling like, yeah, I'm feeling like with your honey, si yo quiero me la do, yeah, I'm feeling like with your honey, si yo quiero me la do, yeah Vete en medio aquí, ya no te quiero ver, tú piensas que te voy a creer, lo siento, tú me hiciste perder mi tiempo, tú me tenías fall in love Y me hiciste una traición, no sé qué fue lo que pasó, lo nuestro se dividió, ahora yo tengo otra ho, en la cama lo hace mejor, como persona me hace mejor, yo adivina qué, ahora soy peor Ya no quiero esa piece, ya, no quiero nada de ti, ya, ya no me llames más, ya, ya no te quiero aquí, ya, ya no me hable de nada, nada ya creo que estés de ahí, ya, ya no me hable de nada, nada ya creo que estés I feelin' love, yeah, I feelin' love, yeah I feelin' love, yeah, I feelin' love, yeah I feelin' love with your honey, si yo quiero me la doy, yeah I feelin' love with your honey, si yo quiero me la doy, yeah I feelin' love, yeah, I feelin' love No te quiero a ti, ya tengo otra house Billetes de 100 en el condado Soy bicho de bala, me voy a triviador Para no ser porque hablo de mí Taba jugando mi rock a tu bitch Taba jugando, yeah, 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 yeah I feelin' love, yeah, ay, I feelin' love, yeah Hold on, I feelin' love, yeah, ay I feelin' love, yeah, hold on I feelin' love, yeah, ay, I feelin' love, yeah I feelin' love, yeah, 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 yeah Ya no quiero esa vis, ya, no quiero nada de ti, ya Ya no me llames más, ya, ya no te quiero aquí, ya Ya no me hables de nada, ya, regate, ya, ya Ya no me hables de nada, ya, regate I'm feelin' like ya, 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 I'm feelin' like ya